En una calle del barrio Francisco Javier de Valledupar fue asesinado con arma blanca y objeto contundente un joven conocido como Betico. Las autoridades investigan la muerte de un joven de 25 años que fue asesinado de varias puñaladas y golpes con objeto contundente en un hecho que fue registrado a las 10 de la noche de este lunes en el barrio Francisco Javier de Valledupar. La víctima de este nuevo homicidio fue identificada como Humberto Javier Padilla Correa, conocido como Betico o Chupaca. La hermana de la víctima manifestó que su hermano había salido de su casa hacia la tienda a comprar unos enseres personales y de regreso a su vivienda fue abordado por unos sujetos que lo subieron en una camioneta y se lo llevaron, apareciendo muerto minutos más tardes. La inspección técnica del cuerpo estuvo a cargo de funcionarios del CTI de la Fiscalía, quienes llevaron el cadáver al Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses de Valledupar. Él estaba en la casa, él salió a comprar unos útiles de aseo porque se iba para la sierra a coger café. Cuando él llegó a la casa que iba entrando, llegó un man, una camioneta, se bajaron, lo subieron a la camioneta y dimos avisos a la policía y de ahí, al poquito rato lo encontramos muerto en un lote abandonado. Eso es todo lo que sabemos. No sabemos más. ¿De quiénes eran estas personas? No, no tenemos conocimiento de quiénes eran ni nada. La camioneta estaba sin placa, no reconocimos a nadie. ¿Él había terminado su estudio? No, él llegó hasta cuarto de primaria. ¿Era acá de Valle? Sí. ¿Todo el tiempo vivió ahí en el barrio? Sí. Todo el tiempo vivía ahí. Tenía dos niñas. ¿Tenía cuántas? Dos niñas. ¿Ah? Dos niñas. Las estaba criando. No eran hijas propias, él las estaba criando. ¿Él tenía unas compañeras que vivían ahí junto con él? Sí, claro. ¿Él vivía contigo? No, él vivía aparte, yo vivo aparte. ¿Ya a ustedes le dieron avisar las autoridades? ¿Qué le dieron avisar en este momento? Pues hasta el momento estaban investigando, todavía no nos han dicho nada. Evita el robo de tu vehículo. En GPS Alarma CYJ tenemos lo mejor en seguridad vehicular. GPS para carros, motos y maquinaria de línea amarilla. Con monitoreo satelital 24-7. Alarmas con sensor de proximidad. Doble vista. Sencilla. Todas con encendido a distancia. Cámaras de seguridad. Sistema de bloqueo central para puertas de carros. Llámanos. 313-803-6453. 305-240-1014. Diagonal 18-D-2050. Los Caciques.